Llenos de alegría nos hemos reunido en el nombre del Señor para esta celebración, acompañando a Alexis y Berta en el día en que se disponen a celebrar el sacramento del matrimonio. Para ellos este momento es de singular importancia, por eso acompañémoslos con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escucharemos atentamente con ellos la palabra que Dios nos va a dirigir hoy. Después, como iglesia, invocaremos a Dios Padre, unidos a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, para que acoja complacido a estos hijos suyos, los bendiga y les conceda vivir siempre unidos. Música 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 Pues quisiera darle la bienvenida especialmente a ustedes, Berta y Alexis, a esta celebración en la que ustedes quieren unir sus vidas frente a Cristo, frente a la comunidad que nos acompaña, sus familiares, sus amigos. Y quisiera también dar la bienvenida a todos, pues, a los familiares, a los amigos que se quieren unir a ellos en este día de alegría, porque me imagino que están contentos. ¿Las lágrimas sean de alegría? Bueno, just making sure. Estamos contentos y por eso queremos darle gracias a Dios. Y para iniciar esta Eucaristía, pues quisiera invitarlos a todos, pero de una manera especial a ustedes, a los novios, a que le pidamos al Señor perdón. ¿Cuántos años duraron noviando oficialmente? Seis años. ¿Y los papás supieron de esos seis años? Sí, bueno, estamos bien entonces. En seis años pasan muchas cosas. Hay pleitos, hay desacuerdos, hay a veces ofensas. Pero yo quisiera invitarlos a que hoy que unen sus vidas ante Dios, pues que inicien como en una página blanca, nueva. Lo que pasó ya pasó, en cuanto a ofensas. Guarden solamente los recuerdos bonitos, lo que fue fortaleciendo su relación de amor para llegar a este día. Y pídanle al Señor, perdón, pues, hoy que inician una etapa nueva en su vida, para que les asista con su gracia, con su misericordia. Y digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios nuestro, que al crear el género humano, quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer. Unen la fidelidad del amor a estos hijos tuyos, Berta y Alexis, que van a contraer matrimonio, para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy los trae a tu altar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos podemos sentar. Voy a invitar a las personas que van a leer, que pasen, por favor. Gracias. Lectura del libro del Génesis. En aquel día, dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo, y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán, para que les pusieran nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así, pues, Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla, y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le habían sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre, y éste exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor a todas horas. Bendigamos al Señor a todas horas. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Bendigamos al Señor a todas horas. Proclamemos que grande es el Señor, y alabemos su nombre. Cuando acudí al Señor, me hizo caso, y me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. Vuelvanse a Él, y quedarán radiantes. Jamás se sentirán decepcionados. El Señor siempre escucha al afligido. De su tribulación lo pone a salvo. Bendigamos al Señor a todas horas. A quien teme al Señor, el ángel del Señor lo salva y lo cuida. Prueben, verán qué bueno es el Señor, dichoso quien en Él confía. Amén. Bendecirá al Señor a todas horas. Amén. Amén. Aménse cordialmente los unos a los otros, como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean pues altivos. Más bien, pónganse al nivel de los humildes. A nadie devuelvan mal por mal. Esfuércense en abecer el bien delante de todos los hombres. En cuanto de ustedes depende. Hagan lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Palabras de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La esperanza en los que lloran. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Me imagino que ustedes se han dado cuenta, especialmente los que son padres de familia, pero desde que nosotros somos pequeños siempre buscamos asociarnos con los demás, buscamos la compañía de los demás. Por ejemplo, los niños, cuando van a alguna fiesta, alguna reunión familiar, a los niños no les cuesta casi nada de trabajo asociarse. Entran a una fiesta o a algún lugar como desconocidos y resultan que ya tienen uno, dos, tres amiguitos. Así fácil, fácil se van conectando. Y eso lo hacemos como que por instinto. Después vamos creciendo y vamos buscando asociarnos con los demás, vamos a la escuela y nos hacemos de amigos o de amigas y después vamos siendo adolescentes y jóvenes y se van tejiendo siempre las relaciones, como que buscamos por naturaleza o por instinto asociarnos con los demás. Y solamente cuando hay algún desequilibrio psicológico, alguna enfermedad es que uno se aísla. Pero eso es lo anormal, ¿verdad? Lo normal es que nosotros buscamos asociarnos con los demás. Y eso es así porque Dios así nos ha creado con la capacidad y el deseo de relacionarnos con los demás, de complementarnos con los demás. Les decía yo que buscamos asociarnos con las personas que son similares a nosotros muchas veces, con quienes comparten los mismos intereses. Por ejemplo, en la escuela nos reunimos o nos asociamos con quienes piensan más o menos como nosotros, con quienes les gusta el mismo tipo de música para ir al mismo concierto o las películas que me gustan a mí. Entonces buscamos asociarnos. Pero llega un momento en la vida donde buscamos de todos los amigos o todas las personas que hay a nuestro alrededor, se busca una persona que es la persona con la que quieren compartir. Y creo yo que eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Que de ustedes yo no los, no, 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 no conozco porque no los estuve preparando yo para la boda, pero me imagino que han de haber tenido por lo menos unos 10 novios o novias cada uno, ¿verdad? Y de eso, todas esas novias que tú tuviste, Alexis, o de todos los novios que tú tuviste, Berta, ¿por qué este? ¿O por qué esta? Porque las otras no te llenaron el ojo, o porque los otros no te llenaron el ojo. Pero Berta sí, y Alexis sí. Entonces, de todas esas personas con las que uno busca asociarse, hay una persona que es la que Dios tenía destinada y preparada para ti. Por eso, hoy esta lectura que ustedes prepararon o que escogieron del libro del Génesis, donde dice la palabra de Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a ser alguien como él para que le ayude. Entonces tú piensa, y piensa por un momento los dos, que Dios dijo en su infinita sabiduría, no es bueno que Berta esté sola y voy a ser a Alexis para que le ayude. No es bueno que Alexis esté solo y voy a ser a Berta para que le ayude. Y entonces, de todo lo que Dios había creado, el hombre, regresando un poquito a la lectura del Génesis, de todo lo que Dios había creado, Dios dice, voy a ser una mujer para que le ayude al hombre. Y le ayuda a alcanzar la felicidad. Y cuando Adán descubre a Eva, que ve que era más o menos como él, dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Yo creo que si pensamos, pues, en la experiencia que yo les decía, cuando ustedes decidieron casarse, yo me imagino, espero que hayan dicho, con esta sí, con este sí, porque con este sí siento que voy a ser feliz, porque con Alexis sí me quiero arriesgar toda la vida. Entonces, desde el principio, desde la creación, el hombre y la mujer encuentran plenitud en unir sus vidas, porque solamente se encuentra plenitud cuando estamos en relación con los demás. Esta frase de parte de Dios, en la primera lectura que dice, voy a buscar a alguien como él para que le ayude, es muy interesante. Y yo creo que hay que explicarla, porque a veces los hombres, especialmente los hombres, la entendemos como nos conviene, porque dice, voy a hacerle a alguien para que le ayude. ¿Para que le ayude a qué? A limpiar la casa, a cuidar a los niños, para que le ayude con una parte del cheque, para pagar la renta. Todo eso es parte del matrimonio, y ojalá que sepan compartir eso, que sepan ayudarse de esa manera. Pero la ayuda a la que Dios se refiere, es para que te ayude a ser mejor persona. Y eso se lo dijo a Adán, pero si hubiera creado a Eva primero, hubiera dicho a Eva lo mismo. Y hoy se los dice a ustedes. Es decir, Dios creó a Berta, Dios creó a Alexis, para que le ayude al otro, para que se ayuden mutuamente a ser felices, a ser plenos. Es decir, que tú, Alexis, puedas llegar a ser la mejor persona que puedes llegar a ser, porque estás con Berta. Y tú también, Berta, que puedas ser la mejor persona y la más feliz del mundo, porque estás con Alexis. Eso es lo que Dios quiere, que ustedes se ayuden, que se ayuden a ser plenos, que se ayuden a ser felices. Entonces, por eso es bien importante reconocer hoy que ustedes no se sacaron en la rifa, no compraron un boleto y te sacaste a Berta en una rifa. Ustedes se escogieron, porque se escogieron, ¿verdad? Espero. Se escogieron, entonces dijeron, con esta sí, con este sí. Y se escogieron para ser felices, porque de eso se trata el matrimonio, de que ustedes sean felices, o que sean lo más felices que ustedes puedan ser. Pero no podemos ser ingenuos y decir que en el matrimonio todo es felicidad y todo es color de rosa. Pregúntenles a sus papás y pregúntenles a los que están casados aquí y les van a decir que hay muchos retos en el matrimonio. Los papás no digan que sí, para que no los asusten, ¿eh? No, dicen. No, la verdad es que sabemos que hay retos en el matrimonio y entonces, como no todo es perfección y no todo es color de rosa, hay que aprender a vivir en el matrimonio. El amor en el matrimonio es como un arte, hay que ir aprendiendo a vivir y hay que cultivarlo cada día. Y entonces, por eso, hoy, Dios se quiere comprometer con ustedes. Dios está haciendo, quiere hacer lo que a él le toca, pero quiere que ustedes hagan lo que a ustedes les toca. Yo no quisiera darles un consejo a ustedes porque yo no estoy casado. Entonces me van a decir, ay, ¿usted qué sabe, padrecitos? Usted no está casado. Sin embargo, yo sí quisiera invitarlos a que no pierdan el respeto porque el respeto a todos nos atañe, estemos casados o no. Pero ustedes bien saben, los que están casados, que cuando se pierde el respeto en el matrimonio se pierden muchas cosas. Se empieza a derrumbar el edificio del matrimonio. Entonces, ojalá y que ustedes cuiden el respeto. Nunca se falten al respeto, por más enojados que estén algún día. Porque cuando se acaba el respeto se pierden muchas cosas. Y por eso están aquí ustedes el día de hoy y por eso estamos aquí todos sus familiares, sus amigos, para pedirle a Dios, para pedirle a Jesús que camine con ustedes, que sea su compañero de viaje. El matrimonio sea de ustedes dos, pero que sea de ustedes dos con Jesús. Y por eso en el Evangelio escuchábamos esta parábola que pone Jesús o esta historia que nos da el Evangelio de cómo es importante construir la casa sobre roca. Y ustedes están aquí porque quieren que Jesús sea su roca. Y cuando se construye sobre Jesús no se caen las cosas. Porque Jesús no es arena, Jesús es roca. Y Él quiere decirles a ustedes, miren, comprometanse ustedes y yo me comprometo con ustedes. Es lo que Jesús les está diciendo. Pues que el Señor Jesús sea la roca sobre la cual ustedes construyen el edificio de su amor, de su matrimonio, de su familia. Y nos alegramos con ustedes y por ustedes. Porque los demás están contentos, ¿verdad? Uy, ya se me durmieron los que síguense nomás, los invitados. ¿Los invitados están contentos porque se van a casar ellos? Sí, ya ven, están contentos. Estamos contentos. Y sepan que tienen un compañero de camino. Y ojalá y que sus familiares y sus amigos también les apoyen y se sigan alegrando con ustedes cuando ustedes necesiten de ellos. Voy a invitar a los novios a que se pongan de pie. Y los padrinos de velación que pasen y se pongan acá uno a cada lado, por favor. queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen y Él que los consagró un día con el santo bautismo los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Berta y Alexis han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, los invito a que unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Tú repites después de mí. Yo Alexis te acepto a ti Berta como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Mejor mirarle a ella. Yo Berta te acepto a ti Alexis como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplen ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir que nunca lo separe el hombre. Voy a imitar a los padrinos de anillos a que pasen por favor. El Señor bendiga estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y de fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. le pones primero el anillo a ella y repites después de mí cuando se lo estés poniendo y repites después de mí. Alexis recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden pasar a ese lugar. Los padrinos de Arras bendice Señor a estas Arras que Berta y Alexis entregan y derrama sobre ellas la abundancia de tus bienes. me las pone aquí por favor pones tus manos primero tú Alexis tú pones las tallas abajo se las vas a dar después de que digas lo que yo te voy a decir me dices Berta recibe también recibe también estas Arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. se las das tú le dices a Alexis yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y enseñar de los bienes que vamos a compartir. ¿Quieren pasar los padrinos de Biblia por favor? Señor bendiga esta Biblia y este Rosario en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo reciban el libro de la Sagrada Escritura que contiene la Palabra de Dios que esta Palabra sea fuente de luz y de vida en el camino que hoy emprenden como esposos cristianos. Gracias. Los padrinos de Lazo Pueden poner aquí Ahorita que les pongan los dedos les voy a pedir que se inquen pónganse cómodos porque van a durar mucho rato hasta que yo les diga a ustedes que se levanten se levanten ¿ok? Derrama Señor tu bendición sobre este lazo que significa para esta nueva pareja la presencia de la Santísima Virgen María y la unión inquebrantable que tú le regalas a través del sacramento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Berta y Alexis ustedes como esposos cristianos están ya unidos para siempre en este momento en que la Santa Madre Iglesia va a implorar solemnemente la bendición de Dios sobre ustedes se les va a colocar el lazo símbolo de la unidad indisoluble que por el amor y la mutua entrega deberán vivir todos los días de su vida Amén se ponen interlíes y pueden pasar a este lugar voy a invitar a la asamblea que nos pongamos de pie para presentarle al Señor nuestras intenciones hermanos hermanas invoquemos ahora confiadamente a Dios Padre y pidamos de que escuchen nuestra oración por los nuevos esposos Berta y Alexis por la Iglesia Universal y por toda la familia humana después de cada petición vamos a responder te rogamos Señor para que Dios le conceda a Berta y Alexis salud y paz trabajo y alegría oremos al Señor para que apoyados en la fuerza divina hagan de su casa hagan de su casa un hogar acogedor verdadera iglesia doméstica oremos al Señor para que viviendo en la intimidad de su hogar no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana oremos al Señor para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la rectitud de carácter y en la integridad de la fe oremos al Señor para que los papás de Berta y Alexis se alegren al contemplar el matrimonio de sus hijos y vean en él el coronamiento de sus esfuerzos por educarlos oremos al Señor para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos que los han precedido y en la morada eterna gocen de la felicidad sin fin en compañía de los santos oremos al Señor Señor Dios Todopoderoso que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial escucha nuestra oración y haz que los nuevos esposos Berta y Alexis consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor nos podemos sentar con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y nuestro paz como el vino de los amos como el vino de la cruz que transforma nuestras vidas en el pueblo de Jesús reojecemos Padre nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y alegrías el trabajo de nuestro al llegar en el pueblo de la cruz y no a lo que y no de la cruz que transforma a lo que que transforma en el pueblo de la cruz como el vino y no en el pan que transforma en el vino de la cruz como el día de la cruz Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio a mí y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada entre Berta y Alexis. Y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial, para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable, que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra, y al hacerlo renacer por el bautismo haces crecer a tu iglesia, por Cristo Señor nuestro. Por él, con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. De manera especial te encomendamos hoy a Berta y a Alexis que unen sus vidas en el sacramento del matrimonio. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos ponemos de pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Hermanos, roguemos humildemente a Dios nuestro Padre que derrame la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos, Berta y Alexis, que acaban de contraer matrimonio en Cristo y a los que unió en Santa Alianza por el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo que van a recibir, los haga perseverar en un mismo amor. Los invito a que extendamos nuestra mano derecha sobre los nuevos esposos para hacer esta oración por ellos. Es una oración muy bonita, se le llama la bendición nuxial. Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada y desde los principios de la creación modelaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que no fueran dos seres, sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer y has bendecido esta comunidad establecida desde el principio con la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a estos hijos tuyos que unidos en matrimonio quieren que tu bendición los acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a su alianza conyugal. Concede a tu hija, Berta, el don del amor y de la paz y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Escritura. Que confíe en ella el corazón de su esposo Alexis y que reconociéndola a este como compañera de igual dignidad y coheredera de la vida de la gracia la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan unidos a la fe y a tus mandamientos y que fieles a un solo amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres. Que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos sean fecundos en hijos, padres intachables vean ambos a los hijos de sus hijos y transcurrida una ancianidad feliz alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos por Jesucristo nuestro Señor. Voy a invitar a los padrinos del aso a que les retiren el aso en este momento y después se pueden poner de pie. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes ténse fraternalmente la paz. La paz estén con nosotros la paz estén con nosotros que con nosotros siempre siempre se grana la paz estén con nosotros la paz estén con nosotros la paz estén con nosotros que con nosotros siempre no tengas en cuenta ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Para la recepción de la comunión les voy a dar primero la comunión a los esposos. Después voy a invitar a quienes vengan preparados a recibir la comunión que pasen por el pasillo central. Si alguien no viniera preparado para comulgar y quisiera recibir una bendición, puede cruzar sus brazos sobre su pecho o puede permanecer en su lugar. ¡Gracias! 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 Oremos. Esperemos de pie. Ayuda a tus hijos, Berta y Alexis, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Voy a invitar a los nuevos esposos a que le presenten el ramo a la Santísima Virgen. Los padrinos o la madrina del ramo se lo presentan, por favor. Amén. 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 Ahora voy a invitar a los padrinos de Avelación a que pasen a recoger el certificado, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Bien qué? ¿Están contentos? A ver que se vea, ya se pueden dar el beso. ¿O no quieren ver besos? Muchas felicidades. Les presento a los nuevos esposos. Que Dios los bendiga mucho y disfruten el día máximo, porque va a ser el único, no va a haber otro. Todo lo que se pueda disfrutar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos podemos ir en paz. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Pásen un buen día. Pásen un buen día. Pásen un buen día. Pásen un buen día. Gracias.